¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo nos hicieron hoy? ¡Réquete! ¡Réquete! ¿Bien? ¿Quién me ayuda a qué día estamos hoy? A ver, hoy estamos jueves. ¡Muy bien! ¡Jueves! ¡Excelente! A ver, vamos a escribir. ¡Jueves! ¿Jueves cuánto? ¡Jueves! ¡Tres! ¿De qué mes? A ver, de novie... ¡Ay! Miss Carolina se confundió. Iba a decir noviembre. ¡De diciembre! ¡De diciembre! ¡Del 2020! ¡Muy bien! Hoy vamos a realizar una actividad que está súper, súper que fácil. Usted me va a decir, ¿qué vamos a hacer, Miss Carolina? Nosotros vamos a escribir en nuestra hojita. Mire que hoy yo tengo una hojita grande que es mi pizarra mágica. Vamos a escribir nuestras vocales mayúsculas, las minúsculas y en la parte de abajo nuestro nombre. Acompáñenme. A ver, voy a hacer aquí una raya. A ver. Esa raya va en las mayúsculas, las minúsculas y aquí abajo voy a escribir mi nombre. Voy a empezar con la vocal mayúscula. A, E, I, O, I, U. Vamos a ponerle aquí una rayita para poner que se vean separadas. Ahora voy a escribir acá las vocales minúsculas. A, E, I, O, U. ¡Muy bien, chicos! Y recuerden que nosotros podemos diferenciar entre la mayúscula y la minúscula porque las mayúsculas son grandes y las minúsculas son pequeñas. Pero me falta un último para poder completar de aquí esa hoja. Aquí abajo voy a escribir mi nombre. Mi nombre es Ca... ...Rolina. ¡Muy bien, mis amores! De esta manera nosotros vamos a realizar nuestra actividad. Espero que les encante y se adviertan mucho. Y vamos a hacer nuestra próxima actividad. ¡Síganme! ¡Hola, hola, chicos! Miren, hoy yo les traje una hermosa actividad que es nuestra técnica grafoplástica. Pero hoy vamos a trabajar este hermoso osito. Este es el que yo tengo. Usted tiene otra imagen muy hermosa. Y vamos a utilizar goma y cáscara de huevo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar goma aquí en nuestro osito. Miren, mucha goma en nuestro osito. ¿Y luego qué hacemos? Vamos a pegar nuestra cáscara de huevo. ¿Cómo la hacemos? Nosotros vamos a triturar bien pequeño. Miren, y lo vamos a colocar aquí. Vamos a pegar nuestra cáscara de huevo. Hoy no vamos a utilizar pintura, no vamos a utilizar pincel, ni tampoco lápiz de color, ni crayón. Hoy vamos a utilizar nuestra cáscara de huevo. Miren, de esta manera nosotros vamos a decorar nuestro osito con cáscara de huevo. Usted mismo también lo va a hacer en su casita con una hermosa mariposa que usted tiene utilizando cáscara de huevo y goma, mis pequeños. Espero se divierten realizando esta actividad. Nos vemos el día de mañana. Bye. 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 Bye.